Desde luego si vienen a ver aquí al Tivoli la función, lo primero que van a reconocer es que muchas de la música que está sonando la conocían. Y no lo saben porque está en bandas sonoras de películas, está en anuncios. Pertenece un poquito a esos momentos emocionantes que la música de Carl Wolf nos tiene dentro sin saberlo. Nosotros lo único que vamos a hacer aquí es hacer que esa música brille como un gran espectáculo que es lo que ha conseguido la Fura de los Baus. El cielo es 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 el cielo. Carmina Burana son unos poemas antiguos de la era del medieval que los goliardes escribieron y luego Carl Wolf musicalizó. Durante muchísimos años, muchísimas épocas se ha seguido representando pero siempre de una manera sinfónica. hasta que llegó la Fura de los Vagos e hizo la explosión en la que creó este espectáculo en el que se pueden encontrar los cinco sentidos. Yo represento a uno de esos monjes medievales que se separaron un poco de la Iglesia, llamados los Goliardos, porque empezaron a ver que lo que la Iglesia les decía no casaba con lo que ellos veían en el mundo y que el mundo les ofrecía una serie de placeres terrenales. Se separan de la Iglesia y escriben, cantan, beben, aman, tienen perversiones, se vuelven sumamente terrenales y yo un poco soy el representante de esos Goliardos. No tener ideas preconcebidas de, ay, yo no puedo cantar su vida aquí, ay, yo no puedo cantar, sí, tengo que... Ellos creo que han sido los primeros que han conseguido hacerme cantar en algo que desde el principio, o sea, al inicio no podía. Yo llevo ya unos cuantos años haciendo de todo, musicales, ópera, zarzuela y desde luego lo que me hacen hacer aquí en una hora y media que dura el espectáculo no me lo ha hecho nadie, o sea, aquí lo mismo canto dentro del agua que canto delante del público mezclado con ellos o que canto a cinco metros de altura. Esta nueva propuesta yo creo que puede gustar a cualquier persona, le guste o no le guste este tipo, este género musical, ¿no? Porque algunas personas podrán decir, ay, no, es que a mí lo clásico no me gusta. No, esto os va a gustar mucho. Y con una orquesta impresionante, que es de los mayores aplausos de la noche, son para la orquesta, porque es impresionante y la gente lo percibe de una manera que cuando salen hay un rugido general y es que esto emociona. Pues estamos en el Teatro Tívoli hasta el 21 de mayo. Gracias. 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 Gracias.